Hola a todos. Bien, quiero pasaros una pequeña secuencia de Animal Flow para que podáis practicar en vuestra casa, ¿vale? Algo corto y fácil de realizar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar desde cangrejo esta postura. Cuatro puntos de apoyo bien conectados con el suelo y abdomen siempre conectado también con la espalda larga y los hombros lejos de las orejas y el culo también bajito del suelo. No llevo el culo hacia arriba. Una vez aquí, lo que vamos a hacer ante todo es un under switch para cocodrilo, que sería subir miembros contrarios y te digo pierna izquierda under switch para cocodrilo. Subirás pierna izquierda, mano derecha a la vez, siempre contrarios. Y de aquí vas a llevar esta pierna hacia adentro y de aquí vas a ver miembros que acaban de tocar suelo están equidistantes en relación a los puntos que ya estaban de apoyo. De aquí yo flexiono lo que puedo y vuelvo a cangrejo, ¿vale? Hacemos esto solo un par de veces. Pierna derecha under switch para cocodrilo. De aquí, volvo bajo. Ok. Pierna izquierda cocodrilo. Volvemos y pierna derecha cocodrilo. Muy bien. Hecha. De cocodrilo. Cuando volvemos desde cocodrilo de aquí, estamos volviendo, el brazo ya se queda aquí arriba. Y me quedo en tres puntos de apoyo. Haremos crab reach. Entonces, cambio de brazo para que podáis ver. Crab reach es, al expirar, voy a llevar el culo hacia arriba. Este hombro está justo arriba de la mano de apoyo. Y hago pelvis mira hacia el techo y el tronco mira hacia el suelo. Y de aquí, ahora, expira y sincroniza la expiración con el movimiento y vuelve el culo al medio. Vamos a hacer esto solo un par de veces para una de otro. Brazo izquierdo crab reach. Inspira. Expirando. Volvemos. Y brazo derecho crab reach. Ya ahí. Siente. Hace el punto que cómodamente puedas rotar el tronco. Vuelve última vez brazo izquierdo crab reach. Y tres, dos, uno. Volvemos. Pues vamos a meter cocodrilo con el crab reach. Brazo, pierna izquierda subo con el brazo derecho. Voy a cocodrilo. Bajo. Al volver, ya subo. El brazo derecho se queda aquí. Solo el pie vuelve suelo y crab reach. Volvemos. Al volver, cambio. Brazo izquierdo. Pierna derecha. Cocodrilo. Y volvemos. Al volver, pie baja. Mano se queda. Crab reach. Volvemos. Otra vez. Pierna izquierda. Cocodrilo. Volvemos. El brazo derecho está arriba. Crab reach. Y volvemos. Y volvemos. Y el último lado. Pierna derecha sube con brazo izquierdo. Para cocodrilo. Volvemos. Controla. Y el brazo izquierdo se queda arriba. Crab reach. Volvemos. Pues, al volver del crab reach, en ese momento que volvemos aquí, el brazo seguirá arriba y la pierna contraria va a subir y va a rotar. Cuando llegamos en esta rotación, llegamos más o menos con el pecho hacia abajo o casi aquí abajo. Cada uno determina el momento de que puedes encontrar ese momento para poder cambiar, estos dos puntos de apoyo, estos dos puntos que estamos rotando, estos dos miembros, en este caso, mi mano derecha y mi pie izquierdo, van posicionarse al suelo, van caer justo de un lado y de otro de la mano que ya estaba al suelo, ¿vale? Entonces, sería esto aquí. Subo. Si, en ese caso, acabo de volver con brazo derecho de crab reach. Yo voy subiendo pierna contraria. Y de aquí, los tres puntos están lineados. Esta mano, esta mano y este pie. Y de aquí, solo inclino hacia adelante para sacar la mano que ya estaba. O sea, y voy a through. Esta pierna va hacia adelante. Y de aquí, vuelvo a volver. Hago todo el movimiento al revés. Esta mano vuelve al suelo. Esta pierna va extendida. Subo la otra. Con los dos, estos dos puntos bajan a la vez. Después suben a la vez. Vuelvo la rotación para cangrejo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer poco a poco. Vamos a hacer un crab reach. En el final del crab reach, hacemos esta rotación. Entonces, estamos brazo derecho. Crab reach. Y a volver. Ya voy subiendo pierna izquierda. Y voy a posicionar los dos justo al lado de esta mano. Saco la mano para hacer un through. Esta pierna va adelante. Y vuelvo. La mano vuelve al suelo. A la vez los dos bajan. A la vez los dos suben. Y vuelve a cangrejo. Vamos. Por otro lado, brazo izquierdo. Crab reach. Tres, dos, uno. Volvemos. Subiendo cuando puedas. Pierna contraria, que es la derecha. Voy a posicionarlos aquí. Y through. Esto. Volvemos. Dos. Posiciona a la vez. Saco los otros para rotar. Otra vez. Brazo derecho. Crab reach. Y vuelvo de crab reach. Brazo derecho está arriba. La pierna izquierda ahora subirá. Los dos rotarán. Y al suelo. A la vez. Los dos salen del suelo. Los miembros que ya estaban. Y through. Pecho abierto. A espalda alta. Pecho también abierto. ¿Vale? Y el culo no está aquí arriba. Bajito. Vuelve. Ahora esos dos puntos que están volando. Vuelve al suelo. Sube los otros. Y cangrejo. Pierna. Brazo izquierdo. Crab reach. Volvemos. Pierna derecha. Voy subiendo. Y aquí. Through. Volvemos. Volvemos. A cangrejo. Ahora vamos a hacer todo esto de una forma fluida. Este es el flow. Vamos a hacerlo entonces. Estoy en cangrejo. Empezamos con pierna izquierda en de switch para cocodrilo. Cocodrilo. Volvemos. Pierna. Brazo izquierdo. Crab reach. 3, 2, 1. Volvemos. Pierna derecha. Sube. Y voy ahora a rotar. A que. Through. Volvemos a este modificado. Cangrejo. Brazo. Pierna derecha. Cocodrilo. Pierna derecha. Cocodrilo. Volvemos. El brazo izquierdo ya está arriba. Crab reach. Crab reach. Volvemos. A volver. Pierna derecha. Va rotando. Y aquí. En verdad que hemos hecho dos lados. Vamos a hacer dos para el otro lado. Y volvemos. Ok. Pierna izquierda en de switch para cocodrilo. Volvemos. Brazo derecho arriba. Crab reach. Volvemos. Baja. Ya voy subiendo. Pierna contraria. Y aquí. Puedes ahora si te controles bien. Hacer pequeños saltos. Última vez para un lado y otro. Entonces. Pierna derecha. Cocodrilo. Más rápido. Brazo izquierdo. Crab reach. Volvemos. Pierna derecha. Voy subiendo. Y salto. Que. Volvemos. Y última vez. Pierna izquierda. Cocodrilo. Salto. Volvemos. Brazo derecho arriba. Crab reach. Volvemos. Y al izquierdo voy subiendo. Salto. Through. Vuelvo. Y cangrejo. Aquí podéis usar la velocidad que os apeteceis. Podéis ir probando diferentes tiempos. Pero esto es un flow que podéis a partir de ahí explorar miles de posibilidades. Voz. 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 Voz.